Ya me abandono a aquella mujer que lo creyera De los juramentos solo quedan los pecados Ya que el arbolito también se está deshojando Ya se está secando el agua allá en la cordillera Mis ojos hinchados por esa ingrata morena Pero espero en Dios que algún día se me seque el llanto Cuando el arbolito muera que Dios perdone El pecado cuando el arbolito muera que Dios perdone El pecado yo verá en la cordillera para reponer mi llanto Ya se fue mi amor como las aves pasajeras Solo me dejó una herida que a ratos me duele Lo que quema el sol nunca retoña si le llueve Porque mi arbolito está muriendo aunque le llueve A su alrededor me canse de abandonar la tierra No valió mi esfuerzo y se muere porque se muere Cuando el arbolito muera que no me duela la herida La paloma me exagera no me importa si me olvida La paloma pasajera no me importa si me olvida Pero de repente yo llegué en el infierno y el arbolito reverdecía A la paloma de tiempo sus hojas se iban formando Pero de repente se metió un fuerte verano Se fue marchitando y las hojas se le caían Con aquella sabemos sus hojas se confundían Y hoy el arbolito está solito y deshojado Cuando el arbolito muera cuando se pase el verano Cuando el arbolito muera cuando se pase el verano Si no llueve que no llueva no tengo ninguno sembrado Si no llueve que no llueva no tengo ninguno sembrado